¿Quieres descubrir el juego que ha encandilado en los últimos meses a 4 millones y medio de japoneses y 2 millones y medio de norteamericanos? El próximo 23 de julio llegarán a Europa Pokémon Edición Rubí y Edición Zafiro, los nuevos juegos Pokémon para Game Boy Advance. La locura Pokémon comenzó en Japón en 1996 con el Pokémon original en blanco y negro. Y hasta el día de hoy se han lanzado más de 20 juegos distintos para diversas consolas de Nintendo. Pero esto no se queda aquí. Series de televisión, películas, juguetes, cartas intercambiables, ropa, productos de alimentación... La locura Pokémon se ha extendido a todo el planeta. ¿Todavía no la conoces? Nada mejor para descubrirla que los nuevos Pokémon Edición Rubí y Edición Zafiro. Si no te lo crees, aquí tienes una muestra de la locura Pokémon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo. La mejor serie de Pokémon en la historia mundial, el mejor juego de Pokémon para mí y para el mundo entero. Pokémon Edición Rubí. Ay, si no he configurado los controles. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Y empezamos esta maravillosa serie, ¿no? Pokémon Edición Rubí. Da comienzo hoy, a día 31 de enero. Ahora sí que nada, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que no jugamos a Pokémon? En este maravilloso canal, ¿no? Que tenemos aquí montado. A lo topo, mira, pues somos casi 200. Y yo dije, digo, voy a traer esta serie en diciembre para acabar el año 2017, habiendo jugado casi todos los juegos de Pokémon, ¿no? Que estuviesen en mi alcance. No fue así. Y entre idas y venidas, ya sabéis que este canal se ha siempre subido todos los meses. Casi prácticamente teníamos algo de Pokémon para que la gente que no se acabe de llegar. Siempre hemos tenido serie de Pokémon aquí. Siempre. Es algo que me ha encantado siempre hacer algún Ramdon Lock, algún Harlock, algún rollo de esos. Las normas de este Harlock tan especial, las tenéis en la caja de descripción. Las veces también en todos los vídeos, así que no pasa nada. Son varias cosas que quiero comentar, ¿no? ¿Tú quién eres? Eh, pues mira, soy un chico. Hasta donde yo sé. Y, eh, otro nombre. Y otro nombre me voy a poner, eh... Ah... Co... Da. Hala. Y ahí podemos empezar. Este fue mi primer juego de Pokémon. Me voy a ir recomendando esas cosas así de nostalgia, ¿no? Que siempre me gusta comentar a mí. Te acabas de mudar a mi pueblo en la tabella raíz, ¿a que sí? Pues sí, para dos casas que hay. Dos casas y un laboratorio. Madre. Las fiestas de ese pueblo tienen que ser bonitas. Eso, las normas las tenéis abajo en la descripción. Porque este juego, en la serie anterior voy a hacer algo parecido, ¿no? Es un Harlock. Tenemos 10 vidas para pasarnos el juego, básicamente. También es random. O sea, el Pokémon inicial y todos los Pokémon salvajes van a estar randomizados, como la otra vez. Pero esta vez no van a estar randomizados los ataques. Que es una cosa que yo tenía duda de hacerlo o no. Y no sé. No sé. Pues esta vez digo, pues no sé. No sé. Al ser un juego que tiene tan pocos ataques. O sea, son... No sé si... 64... No, no sé. Bueno, es más. Tampoco mucho más, ¿eh? De MT y así. O sea, en cuanto a movimientos. Yo me acuerdo que cuando salió este juego quedaron bastantes. Pero... Hay poquitos. Entonces, claro. No sé. Le quita un poco la gracia, ¿no? Pues por lo menos, pues mira. Sé que Machok va a tener, yo qué sé. Desquite. Por ejemplo. Y aquí esta gente nos está aquí ayudando. Eh, papá compró un nuevo reloj. Madre mía. De todas formas, yo le estoy dando a la barra espaciadora. Y mirad lo rápido que va. Va rapidísimo. No sé configurar eso. No sé si... O sea, no puedo bajarle un poco lo de este. Y no sé. Qué guay, tío. O sea, qué guay. Mira, aquí la GameCube, tío. Es una consola Nintendo GameCube. Hay una consola Game Boy Advance conectada a ella que sitúe de mando. Qué fuerte. Abre el cuaderno. Regla de la aventura número. Pulse a Start. Para el menú. Para guardar y tal. Y esto me sigo acordando sacar objeto, sacar poción. Que me las sé todas. Este juego me las sé todas. Me las sé todas. Este juego creo que tengo... Pero es que lo tengo pegado ahí en el cuadro. No lo puedo ver. El mapa de joven. Es que es mi región favorita. La primera. Es que es todo, tío. Es todo. Este juego creo que le eché 600 horas. ¿580 y algo? Puede ser, ¿eh? Las... Ahí va. Son las 2 y 43. Más o menos así. Sin más. Tampoco... Te gusta tu nuevo cuarto. Todo bien. Todo como debe ser. Todo bien. La banda baja. Este servicio de mudanza a Pokémon es lo más eficaz. Oh, deberías comprobar que tienes todas las cosas en la mesa. ¿Qué dice? ¿Qué dice esta madre loca? Ven, ven rápido. Mira, el gimnasio me petale. A ver si sale tu padre. Pues no. Eh, qué lástima. Creo que estaba cenado. Acaba de salir. Mala suerte. Desené al profesor Abedul. Vale, pues lo de siempre. No tenemos que ir a buscar al profesor Abedul. Bueno, primero no. Primero tenemos que ir, creo, a casa de nuestra rival, ¿no? Por decirlo de esa manera. No sé. Este juego tiene... Para mí tiene algo muy especial. Tiene algo muy especial. Algo que... Pokémon Rojo y Pokémon Plata tienen también algo como muy... Muy arraigado a la infancia mía, ¿no? Y yo creo que todos los que jugamos estos juegos de... Yo creo que estos juegos más de salida. No sé si eso fue. No es como ahora, que coges un juego de salida... Antes no era tan fácil. Hacer estas cosas no era tan fácil. Eh, ¿eh? ¿Quién eres tú? Ah, ya ves, Ancora. Te acabas de mudar. Yo me llamo Aura Encantada. Yo sueño conocerme amiga de miles de Pokémon de todo el mundo. He oído algo sobre ti, Ancora. Me lo ha dicho mi padre, el profesor Abedul. Tenía muchas ganas de... Que tontería, ¿no? Acabo de conocerte. Jijiji, pues. Hombre. Si la función del ser humano es reproducirse y en este pueblo está de hombres tu padre y yo, pues... Está todo. También tiene una GameCube, tío. Qué bonito. Qué bonito. Y nada, iré comentando cosas, anécdotas de este juego porque es... La verdad es que es maravilloso. Es maravilloso. ¿Y esta gente de dónde vive? Si no tenéis casa. Todos. Pues nada, vamos a darle ahí duro. Alguien está gritando por ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Alguien tiene que ayudarle. ¡Oh! ¡Socorro, ayuda! Este señor ahí, jugando con los perros. Oye, sí, tú, ayúdame, por favor. Coge la Pokéball de mi mochila. Vale, esto va a estar randomizado. Pero recordar que el Pokémon que saquemos ahora hay que soltarle. Azurril. Sharpido. Y Zangus. Va, yo creo que Sharpido. Porque el primer gimnasio creo que es de tipo roca. Y nos va a venir muy bien. Sharpido, sí. Bueno, me gusta. Le vamos a terminar soltando, quiero decir, que no es una cosa... Nos pasamos al primer gimnasio y a este Pokémon hay que soltarle. Entonces, lo que viene siendo el primer Pokémon nuestro es el que atrapemos después de esto. Sharpido. Nivel 5, malicioso, mordisco, furia. Vamos a darle ahí con furia. Ahí, piel tosca. Qué buena habilidad. Combinada con casco dentado. Ala. Buah, qué bueno, eh. Uf, estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salpaje cuando me tocó uno. Me has salpado, muchísimas gracias. Anda, si eres Ancora. Este no es lugar para charlas, así que vente conmigo a mi laboratorio Pokémon, ¿vale? Pues sí, Ancora. Yo he oído hablar mucho de ti y tu padre. Me han dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon. Ta, 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 ta. Me lo quedo, venga, va. No le voy a poner el mote porque, total, le tengo que... No creo que sea mala idea que vayas a ver ahora, ¿qué piensas? Ah, estupendo. Vale. Vale. Pues... Vamos a ver qué Pokémon nos puede aparecer en... En esta ruta. Ruta 101. Bueno, si no nos sale ninguno, casi que mejor. Vale, estos no nos daban ningún objeto, ni nos daban nada. Así me ha sorpreso luego para el final. Esta tía nos da una poción. Es que son cosas que me acuerdo, tío. Es que esta época es tan buena, tío. Este juego es del 2003. Buah, es que... Qué época más mágica, tío. Qué época más mágica. Cuando te comprabas la Nintendo, acción... Y había la revista esta pequeñita de Pokémon. Joder, joder, joder. Ni madre me las tiró casi todas. A ver. Wigglytuff. Vale. Vale, a ver. ¿Cómo era esto? ¿Cómo se hacía esto? Buena pregunta. A ver. Este es el primer Pokémon que nos ha salido en la ruta. No me fastidies. El primer Pokémon que ha salido en la ruta. Pero... Como, claro. No hay opción de capturarlo porque no tenemos las Pokémon todavía. No vale. O sea, quiero decir que luego cuando tengamos la posibilidad de atrapar Pokémon... Volveremos a pasar por esta ruta... Y el primer Pokémon que nos aparezca... Podremos atraparlo o no. En caso de que... Golpe crítico. Bien. Igual huyo, ¿no? Porque... No me apetece estar aquí... Yo voy a tener que gastar una poción antes de enfrentarme a ella. Así que para el caso... A ver, otro Pokémon puede salir. Córsola. Pues ninguno de los dos Pokémon que han salido me gusta. Ni Córsola, ni... Ni Wigglytube. No sé. Vamos a ver qué nos va a aparecer por ahí. Tenemos dos opciones. Vamos a utilizar una. Eso. O sea, la opción es que... Claro, tenemos que... Veamos. Hola. Mi padre te ha regalado un Pokémon. Y ya que estamos aquí... Podríamos echar un combate rapidito. Te voy a enseñar cómo tener Pokémon. Vale. O sea, a mí me puede salir un Wigglytube, por ejemplo. Un Córsola. Y yo decidir. Bueno, pues no lo quiero. Entonces lo tengo que matar o huir. Pero esa ruta se cancela. Esto ya lo sabe. Algunos... O sea, ya lo sabéis. Pero yo es que suelo poner algunas normas un poco más. Absol. ¿De qué vas tú, loco? Loca. Que estás loca. Furia. Vale. Nos va a costar, ¿eh? Arañazo. Ostras, tú. Nos ha quitado, ¿eh? Nos ha quitado. Arañazo. Otro arañazo. Tres. Uf. Vale, bueno. Tenemos la otra poción. Menos mal que he que cuidar las dos pociones. Yo hubiera muerto. Yo hubiéramos muerto, chaval. Piel tosca y... ¡Ostras! ¡Ostras! Pero que súper genial todo. Y así es como se empieza un hardlock. Con un EPS. Ay. Bueno, Absol. Nos podría haber salido un... Yo que sé. Un machamp aquí con demolición. Y no nos vamos a quejar. No, no, no. Que no me salga nadie. O sea, ninguna... Vale, voy a curarlo. Solo aquí. Vamos a curarle. Y a partir de ahora, pues eso. Ahora vamos al laboratorio. Nos van a dar las pociones. Nos van a dar también... Creo que la madre nos da las deportivas. Ah, ta, 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 ta. Mi retoño ahora. Estoy a pasar con ella. Ta, ta. Vale, sí. La Pokéde. Eso, pues lo de siempre, ¿no? Y ya está, ¿no? Pues poco más vamos a hacer. Porque ya llevamos ya 13 minutos. Cuartillo de hora, más o menos. Yo creo que está bien. Vamos a atrapar al primer Pokémon. Vamos a ver si... No me van a hacer falta las botas. Porque total... O sí, igual sí. Vale, ruta 101. Primer Pokémon de ruta. No... No la Zora, ¿eh? Vamos a ver. Maguai. Pokémon a cero. No me gusta. Primer Pokémon de ruta ya voy a huir. Es que yo soy muy exquisito. Para esto, ¿sabéis? No me va a dar juego. No me va a dar juego. ¿Qué puedo aprender? Encima no tiene intimidación. Porque la habilidad de este Pokémon es intimidación. Nada, huimos. Vamos a probar la siguiente ruta. Y si no, a ver qué nos puede haber salido. Mil-Tank. Vale. Pero qué basura de Pokémon me está saliendo. Es que, a ver, aquí solo tenemos tres regiones. Cuando estábamos jugando en diamante y estas... Y... Pues hay más... Más oportunidad, ¿no? Pero... Vale, ruta 103. Y a ver qué nos aparece aquí. Corsola. Es que no me gusta. O sea, de los de Mil-Tank y el otro que nos ha salido y Maguai. Yo creo que Corsola es tipo roca, tipo agua. Y viene bien. Va. Paso. Pues en este primer capítulo no trabamos a nadie. Que soy muy exquisito yo, oye. Una cosa que no... Vale. Aquí tenemos ya la ruta 102, que esta es otra ruta. Aquí ya tendremos ya otra... Otra oportunidad de hacerlo, ¿no? Que eso ya lo haremos en el capítulo siguiente. Que lo voy a poner a grabarlo ahora mismo. Eh, ya hemos acabado el busqueo... Vale. Y aquí nadie nos daba nada. O sea que... Sin más. Aquí vamos a dejar el primer capítulo. No me han gustado ninguno de los Pokémon que han salido. La verdad no... No. No. Gente, nos vemos en el siguiente capítulo. Me voy a poner a grabarlo ahora mismo. Porque tuve unas ganas horribles de seguir jugando este juego. O sea, no... No, no. Me voy a grabar como cinco capítulos de golpe. O que me dé tiempo. Nos vemos, gente. Chao. Chao.